1, 2, 3, 4, 5, 50 millones de dólares Ahora mismo hay en esta calle, en esta carretera, 50 millones de dólares ¿Quién podría tener este dinero reunido en 5 Luxor? Madre mía, chaval Bueno, pues estamos aquí en un nuevo vídeo en el que ya enseñé los coches de nuevo DLC Ahora estamos enseñando los nuevos Luxor No me voy a comprar 5 Luxor ni Locos, me compraría tampoco uno Solo y simplemente para enseñarlo que es de color oro O sea que, ni loco me voy a pillar este Luxor Me gustaría verlo desde dentro, solo que no sé si tiene alguna relación de velocidad O sea, alguna diferencia entre velocidad o algo Mira, ahí hay un vinito rico rico Aunque no sé para qué vale, si no te lo puedes beber Para tener un vino en el avión, para eso me compro un Luxor normal Que cuesta un millón, o no sé, pero este cuesta 10 millones ¡Qué locura, tío! O sea, si se va a pillar un Luxor dorado, o sea, de oro Es que es una locura 15... Oh, qué bonito, ¿eh? Sinceramente, es bonito La verdad que esto te pega todo, te da todo el pegote Si te ve alguien con esto, yo sinceramente lo vuelvo a repetir Tiro el misil guiado Lo tiro sin pensarlo, ¿eh? Pero es que es muy bonito, o sea Dorado Y dale con dorado No, es de oro Es un avión de oro, tío ¿Cuánto pesa un avión de oro? ¿Cuánto puede pesar un avión de oro, tío? Vale, a ver, vamos a hacer una cosa Vamos a aterrizar este avión dorado de oro En las calles de los santos Vamos a hacer un aterrizaje forzoso Atentos, chicos Mayday, mayday Vamos a hacer un aterrizaje forzoso Cinco, cuatro, tres Tenemos que sobrevivir, ¿eh? Ojo que... Vale, nos colocamos en pérdida Aterrizaje forzoso Con cuidado ¿Forzoso de qué? No, 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 no Lo podemos hacer sencillo Así Toma ya ¡Cuidado! Anda, me comió ahí una señal eléctrica Vale, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Que se me caen los trocitos de oro, tío Luego lo tengo que ir a recomponer Y me cuesta un ojo de la cara Madre mía Bueno, si te has comprado este vehículo No creo que te cueste nada reventarlo ni nada Supongo, así que ¡Toma! Me he comprado un avión de oro Soy Terminator ¿Qué pasa? Vale, vamos a ver el helicóptero ahora El helicóptero dorado ¡Yuhuu! ¿Cuántos había? Cinco, ¿no? Vale Cinco Uno que he reventado Quedan cuatro Cuarenta millones Aquí se va uno ¿No? Aquí se van dos ¡Adiós! ¡Oh! Veinte millones a tomar por saco Madre mía Otro menos ¡Adiós! ¡No! Esto lo va a comprar tu padre Mira, tu padre Rockstar lo compra Ahí está ¡Toma! Toma los diez millones Madre mía, chaval Ahora tenemos que ver los helicópteros estos Súper, súper, súper bonitos Que también son de oro, ¿eh? Hay que tener cuidado porque Esto parece de plata, ¿eh? No tiene pinta de oro Vale, vale Esto va tomando forma Ahora sí es oro Vale, parecía que era de plata Madre mía A ver si me han timado Me han dicho Oye, oro no, plata Vale, vale A ver Este es bonito Aunque no me termina de gustar tampoco Se esconden las ruedas Este era del DLC de vuelo Escuela de vuelo Era el DLC Aunque no sé por qué han metido un DLC tan feo Podrían haber metido otra cosa O un vehículo nuevo Un Luxor nuevo Y así, pues Nos hubiera obligado a pagar De verdad Por el nuevo vehículo El nuevo avión O lo que sea Pero es que No sé Esto lo veo un poco feo Aunque este también es bonito Te das todo el pegote Si te vas con esto Y vas a recoger algún amigo Dices Oye, que vengo con un helicóptero de 5 millones Y él acaba de empezar en GTA Pues entonces Entonces sí, es un flipe Pero yo ¿Sabéis lo que opino de esto? Pues esto es lo que opino A tomar por saco Me voy Vale, pues nada chicos Esto ha sido todo Solamente quería probar La velocidad y la fuerza Que tenían los helicópteros Pero son solamente Y simplemente igual Ahí va, ahí va, ahí va Toma ya 5 millones fuera He reventado 55 millones Creo que queda un helicóptero de oro Solamente quería probar el Luxor La velocidad La fuerza El alcance Todo Y al parecer es lo mismo Solo Y lo único que cambia es Que vale más caro Y el color Así que bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Y queréis más Ya sabéis Like favorito Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!